Muy buenas tardes mis queridos amigos radioescuchas, aquí con ustedes Rita Simon, como pueden ver hoy estoy sola, mi compañero en el programa Rafael Suárez está cumpliendo compromisos profesionales, un besote Rafael y mira si me está haciendo falta, lo admito. Y bueno hoy vamos a tener un programa muy interesante porque estaremos hablando de ciclos planetarios en gastrología y en numerología. Antes pues quiero agradecer a todas las personas que hacen posible la transmisión de este programa, a la jefa de jefas Aymara Betancourt, un abrazo Aymara, al profe Edgar Paredes, la voz de las voces, a Randy y en la producción general y la verdad que me dificulto, me dificulto de el nombre de este otro chico pero él sabe quién es, no me acuerdo en este momento. Y bueno amigos vamos comenzando hoy, un día interesante por cuanto este mes de agosto ha sido, es y será muy importante a nivel planetario. Ok, vamos a ver qué pasa. ¿Está bien? Ok. ¿Cómo es que es tu nombre? Y a Ger, un abrazo a Ger que está aquí asistiendome hoy que estoy sola y como ya les dije a Randy en la producción general. Bueno hoy vamos a estar aquí hablando un poquito de estos ciclos planetarios, vamos a estar hablando de planetas retrógrados, porque la gente se preocupa muchísimo cuando dice un planeta retrógrado y todo mundo tiende a hablar de Mercurio, pero el único planeta, Mercurio no es el único planeta que se pone retrógrado, son muchos los planetas que se ponen retrógrados y que desde el mes de junio han entrado en retrogradación. Les explico, una retrogradación es cuando desde la tierra el planeta se ve como que hace una marcha hacia atrás, es simplemente una ilusión óptica. A nivel práctico, a nivel energético, cuando un planeta entra en retrogradación, vamos a decir que en muchas situaciones muchas energías se estancan. Es como que si se detuvieran, como que quedaran en stand-by por un tiempo. Mercurio entró, su última retrogradación fue en el mes de junio, ahora entrará nuevamente en retrogradación el 27 de septiembre hasta el 18 de octubre y estará retrógrado en el signo de Libra. Pero hay otros planetas que ya estaremos hablando a lo largo del programa en las fechas en que retrogradan y el efecto que produce para todos nosotros, seres humanos aquí en la tierra, el hecho de que estén en una posición estacionaria. Hoy les comento, hemos entrado ya a la constelación del signo del signo de Virgo, el signo del detalle, de la consolidación de proyectos, el signo meticuloso. Hemos tenido la luna llena de este fin de semana con la luna en el signo opuesto, como es obvio, en el signo de Pisces. Es una conformación planetaria muy fuerte, muy interesante porque es como una lucha entre el detalle y la meticulosidad del signo de Virgo con la nebulosidad y el misticismo del signo de Pisces. Muchísimas cosas aconteciendo a nivel emocional, a nivel práctico, pueden haber cosas que se presenten de un momento a otro. Bajo la constelación de Virgo, siempre les digo a las personas, debemos ser muy cuidadosos con las cosas que decidamos, con las cosas que hacemos, con las cosas que firmemos, con las cosas que comencemos a darle, vamos a decir, un esfuerzo válido para la realización. ¿Por qué? Porque al tener esas dos energías, al tener a Virgo y al tener a Pisces como el signo opuesto. Se pueden dar situaciones muy tensas, muy inesperadas, donde de repente no has leído bien algún documento y después vienen las sorpresas, como extraviar documentos, como que cosas que tienen que ser firmadas y que tienen que ser llevadas de a cabo se retrasen un poco. Entonces, durante este mes es mejor llevar las cosas con mucho cuidado, con mucho detalle, no entrar en territorios desconocidos, en cosas que no conocemos, en cosas que no sabemos hacer. Lo mejor es llevarlo de un modo, vamos a decir, paso a paso, a fin de no caer en procesos y en tener sorpresas. Porque este mes, bajo el signo de Virgo, se caracteriza siempre porque es muy sorpresivo. Pueden suceder cosas de hoy para mañana, o sea, cosas que involucren, como les decía en un principio, situaciones con documentos y cuestiones con compras, con ventas, con toda una serie de situaciones que de pronto pueden darnos sorpresas o de repente no están en el día que nosotros lo estábamos esperando o no se dan del modo como lo estábamos esperando. Este es un mes para entrar en una profunda reflexión. Como les estaba diciendo al principio, no solo Mercurio se pone retrógrado y la gente tiembla cuando Mercurio está retrógrado, pero resulta que muchísimas veces una retrogradación de Mercurio es lo que ayuda a estabilizar situaciones que de otra manera estarían desbocadas y estarían andando quien sabe cómo. Vamos a hablar ahorita de la retrogradación de otros planetas que influyen directamente sobre cada uno de los signos y que evidentemente cambian de una u otra manera la perspectiva de las cosas. Eso lo estaremos hablando al final del programa para no extendernos mucho. Primero vamos a hablar de lo que son los ciclos planetarios. La gente cuando habla hablamos de los ciclos entiende que son periodos que a lo mejor afectan a unas personas y a otras no. Evidentemente todos los seres humanos estamos bajo la influencia de lo que se llaman los ciclos planetarios. Son 12 planetas y estamos bajo la influencia de esos 12 planetas. 12 planetas y otro vamos a decir un asteroide que se llama Quirón, que realmente no es un planeta, es un asteroide, se llama Quirón, el sanador herido, así lo llamamos nosotros los astrólogos. Y de la posición que tengan todos esos planetas y asteroides en nuestro tema natal va a depender cómo enfocamos nuestra vida o cómo nos podemos mover energéticamente con nuestro entorno. Hay ciclos, siempre le digo a la gente, hay ciclos importantes que van marcando paso a paso nuestra vida y cuando nosotros echamos la vista atrás en lo que hemos pasado, en lo que hemos vivido, nos damos cuenta de que hay cosas que pareciera que cíclicamente se repiten. Volvemos a vivir situaciones o volvemos a estar en circunstancias que nos obligan quizás a tomar las mismas decisiones que hemos tomado en el pasado. Vamos a hablar por ejemplo de los ciclos de Saturno. Saturno para nosotros en astrología es, le decimos el gran padre, ¿ok? Porque Saturno representa el aprendizaje pero a través de situaciones muy duras, de situaciones muy tensas. Es decir, cuando Saturno en nuestro tema natal está formando un aspecto difícil, ese aspecto te está diciendo que o lo haces o lo haces, o lo decides o lo decides, o sea no tienes opción porque las mismas circunstancias en torno a tuyo te van a tomar, te van a obligar a tomar decisiones. Saturno hace el recorrido, imagínense el gráfico del tema natal, hace el recorrido de todo el zodíaco en 29.5 años, casi en 30 años, ¿no? O sea, cada 29.5 años, vamos a redondejarlo, cada 30 años, Saturno vuelve a ocupar la posición que tenía cuando nacimos. ¿Qué sucede esto? Que cuando entra ese nuevo ciclo de Saturno, nuestra vida generalmente se pone patas arriba, por usar una expresión común. Cambia radicalmente, de hecho entre los 29, los 30, los 35 años las personas toman decisiones importantes para su vida, o se casan, o se separan, o se divorcian, o se mudan de país, ¿ok? O se mudan de casa de su familia a vivir solos, o sea, toman decisiones radicales que marca lo que será los próximos 30 años en la vida de una persona. Cuando la persona cumple 60, 60 y pico de años, esas mismas situaciones vuelven a repetirse. Es por ello que muchas personas a esa edad, aunque parezca curioso, a esa edad, inician una nueva relación de pareja, un nuevo matrimonio, o se divorcian, o se separan, o se van de su país de origen, o se mudan de donde han vivido toda la vida. O sea, eso representa unos cambios radicales. Naturalmente, para ver con la intensidad que ese ciclo de Saturno se presenta en cada persona, es necesario levantar el tema natal para ver cuáles son los aspectos que forma con los otros planetas y que inciden indudablemente en nuestra vida. Pero ese ciclo es interesante porque muchísimas veces entre los 29, los 35, los 36 años, la persona está preparándose ya para entrar en un proceso de madurez, madurez absoluta. Es decir, esa madurez va a traer consigo cambios radicales, va a traer sacrificios, va a traer nuevas expectativas en su vida. Es por eso que les digo que muchísima gente en ese periodo se casa, establece una pareja, se muda. O sea, hay cambios radicales que representan lo que la persona está preparando para ese próximo retorno de Saturno entre los 59 y los 60 años, que marca también otro momento de intenso cambio radical. Saturno es el planeta que cuando forma aspectos en nuestra carta natal puede marcar inclusive fines de ciclos, puede marcar el fin de un ciclo pero también el inicio de un ciclo de aprendizaje que generalmente es muy fuerte y es muy doloroso. Probablemente tengamos que abandonar nuestro país, no queriendo abandonar nuestro país, pero sin embargo las circunstancias nos obligan a irnos del país. Probablemente no queremos dejar atrás una relación, pero la misma circunstancia nos obligan a tener que terminar con una relación porque eso es a través del aprendizaje de vida y a través de lo que nos toca. Saturno también pone obstáculos, pone limitaciones, pone toda una serie de circunstancias que nos ayudan a crecer. Depende mucho de la persona, depende mucho de otras configuraciones en su tema natal, que la persona descubra ese punto exacto para andar con la corriente, para andar como se están dando las energías y para no luchar contra corriente porque cuando se va contra la corriente tendemos a repetir los mismos errores una y otra vez. Entonces, ¿qué sucede? Que ese aprendizaje de Saturno no es tal y ese aprendizaje de Saturno nos cuesta llanto, nos cuesta lágrimas, nos cuesta dolores, nos cuesta pérdida de amistades, pérdida de familiares, nos cuesta todo un proceso si nosotros no entendemos que es un cambio con el que debemos colaborar, un cambio de vida con el que debemos colaborar a través de qué? A través de la aceptación, de la aceptación de muchos procesos de vida que no dependen realmente de nosotros, sino que están ahí, se presentan porque crea o no crea usted en la astrología, nosotros no estamos solos, nos movemos con la energía del universo y esa energía del universo, aun cuando se pueden calcular muchas cosas, es imprevisible. Entonces, en esa imprevisibilidad de esa energía cósmica es que está justamente la magia y la gran cosa hermosa que es la astrología. Siempre le digo a la gente, le digo a mis alumnos, a mis clientes, a mis amigos, que la astrología va mucho más allá de decirle a una persona, tú eres así, tú eres asado porque eres de este signo, no. Eso es lo que yo llamo la astrología de salón, la astrología simple. La astrología es realmente llevar lo que se llama el conocimiento a una persona para que esa persona a través del propio aprendizaje de sí mismo pueda manejar periodos y procesos en su vida. Es importante conocer que un tema natal no es agarrar un gráfico de computadora y dárselo a la persona. Eso no es una carta natal. Una carta natal es sentarse con la persona a revisar planeta por planeta los aspectos que forma cada planeta en su vida y cómo puede influir en la vida de una persona todos esos aspectos. Por ejemplo, hay una cosa importantísima que la gente me pregunta muchísimo, ¿no? Buscar el nombre para un niño, un niño que va a nacer, buscar una fecha propicia para casarse, una fecha propicia para abrir un negocio. Todo esto a través de la astrología se puede manejar porque no tiene nada que ver con la magia, tiene que ver con cálculos matemáticos, tiene que ver con algoritmos y tiene que ver con la capacidad interpretativa que tenga el astrólogo para poder interpretar cada uno de esos aspectos y hacerlos comprensibles para la persona. Por ejemplo, en cuanto a las fechas para abrir un posible negocio o la fecha de casarse, siempre me voy al tema natal para ver bajo qué fase lunar nació la persona. Si la persona nació bajo la luna creciente o bajo la luna llena, el peor error que puede cometer es casarse o abrir un negocio en luna menguante. Luna menguante, como su palabra lo indica, es caída, es menguar, es bajar, ¿ok? Entonces se busca primero los aspectos en que bajo la fase lunar en que ha nacido la persona, obviamente tomando en consideración otros aspectos. Y después recurrimos a una cosa que no se puede separar de la astrología, que es la numerología. De acuerdo al día que la persona haya nacido, o sea, el día de su cumpleaños, el día en que una persona nació, ese número marca lo que es su personalidad. Por ejemplo, una persona que ha nacido un día primero de mes o un día 10 de mes, que se convierte en uno al reducirlo, bueno, son personas independientes, autosuficientes, difíciles de manejar, son personas que tienen capacidad de liderazgo, que si tienen que recibir órdenes, bueno, no tienen más remedios, se adaptan. Pero son personas que más bien quieren actuar por a motus propios, quieran actuar por sí mismas, ¿no? O sea, son muy independientes. Eso por poner un ejemplo. Una persona nacida un día 4 de mes, o un día 22, que se convierte en 4, son personas que siempre están como abriendo caminos para los demás, porque el 4 representa las bases, representa las columnas, representa lo que se construye. ¿Ok? Y entonces ahí vamos a hacer lo que se llama una sinastría. Una sinastría significa comparación entre el año en que la persona nació, entre el año en que la persona está proyectando ese evento importante, un matrimonio, la apertura de un negocio, el cambiarse de casa, el cambiarse de país. Y entonces buscamos entre la parte astrológica, ¿ok? Lo que indica su Saturno natal, que como les dije, el planeta que pone está con las limitaciones, pero también nos da la madurez y también nos da la experiencia. Y buscamos sus números más importantes. Y partiendo de allí, podemos dar con bastante precisión, por mi experiencia, las fechas más propicias para este tipo de situaciones y este tipo de eventos que cambian obviamente la vida de una persona. O sea, no es tan sencillo como decir, yo soy Pisces y como soy Pisces a mí me corresponde esto, me toca así. No, no es tan sencillo porque tenemos que ver dónde se encuentra el ascendente de una persona, dónde está su luna, qué marca sus emociones, dónde está su Venus, qué marca la forma, cómo hace el dinero, cómo consigue el dinero y marca también la forma, cómo ama. Vemos dónde está Marte, que le da la voluntad, la energía para hacer las cosas. Entonces esos son aspectos importantes que se tienen que tomar en consideración para hacer un pronóstico, hacer un asesoramiento, un coaching astrológico, lo que yo llamo, para hacerle comprensible a las personas que acuden a los astrólogos, en este caso que acuden a mí, para hacerlos de modo muy comprensible. Como les dije, ahí son 12 planetas y esos 12 planetas marcan cada uno de ellos un momento, un aspecto importante en nuestra vida. Cada vez que esos planetas están haciendo aspectos en nuestro tema natal, en nuestra revolución solar, que es el tema que se hace cada año alrededor de nuestro cumpleaños y que va a marcar cómo va a ser nuestra tendencia en esos 12 meses partiendo de nuestro cumpleaños. O sea, la revolución solar, el día del cumpleaños de una persona es su verdadero año nuevo, porque partiendo de allí es que comienzan todas las energías que se van a manifestar en esos meses siguientes hasta llegar a su próximo cumpleaños. En esa revolución solar obviamente vamos a ver que dependiendo del sitio donde celebremos nuestro cumpleaños, el ascendente va a ser diferente, la luna va a ser diferente por el día en que estamos. O sea, va a haber una serie de aspectos que son distintos, aunque sucede muchas veces que el ascendente de revolución solar puede coincidir con el ascendente natal. Esos son temas ya más profundos y bien importantes para explicárselos y manejarlos. Entonces, en ese proceso que entramos de cada planeta, cuando estamos revisando cada planeta, ya les comentaba que Saturno tarda 29.5 años, casi 30 años, en regresar a la misma posición que tenía cuando nacimos. Júpiter, que es el planeta que lo llamamos el planeta de la buena fortuna, el planeta de la expansión, del crecimiento, el planeta que se conecta con todo lo que va o viene del extranjero, se conecta con la religiosidad, se conecta con el aprendizaje superior, con las metas, con los objetivos, se comenta con el crecimiento y, lo repito nuevamente, con la expansión a todo nivel. Júpiter, cada 12 años, regresa al mismo punto que estaba cuando nosotros nacimos. O sea, el primer regreso de Júpiter se produce a los 12 años, el siguiente cuando estamos entrando ya en el proceso de preadolescencia, de la niñez a la preadolescencia. Luego se produce el otro regreso a los 24 años. Y así sucesivamente, cada 12 años, Júpiter va a ocupar la misma posición que tenía en el momento en que nacimos. Dependiendo de cómo sea esa posición de Júpiter en nuestro nacimiento, si está bien aspectado de nacimiento, si no genera aspectos tensos durante la revolución solar de ese año, de allí se van a ver el proceso de crecimiento y el proceso de expansión. Pero generalmente, cuando Júpiter regresa a nuestro signo, cuando vuelve a ocupar la misma posición, se va a producir un cambio radical que generalmente se conecta con nuestro crecimiento interior. Es decir, ese crecimiento interior que te dice, la vida no puede ser solamente esto, tengo que cambiar, tengo que buscar otros horizontes, tengo que abrir caminos. Y es cuando la gente decide, de modo propio, hacer cambios importantes. A veces Saturno no nos da la oportunidad de decidir. Júpiter te da la oportunidad de mirar hacia adentro y de ver qué es aquello que tú debes cambiar, qué es aquello que tú debes decidir y qué es aquello que tú debes mejorar. Júpiter, como les dije, cada 12 años entra, toca nuestro signo natal y evidentemente ahí comenzamos a cuestionarnos interiormente sobre cómo hemos hecho las cosas, cómo las estamos haciendo, cómo queremos seguir haciéndolas. Y cuando hay la suficiente humildad para entender que no lo sabemos todos, que no lo conocemos todos, entonces ahí se produce lo que es el crecimiento personal, el crecimiento espiritual para comenzar a entrar en otros procesos de vida mucho más grandes y mucho más importantes. Generalmente Júpiter, las personas que tienen un Júpiter muy importante en su tema natal, que lo tienen ubicado en el sector 9 o en el sector 4 de su carta natal, generalmente son personas que abandonan su país de origen. Muchísima gente que ha emigrado, cuando yo he analizado sus temas natales, tienen un Júpiter muy fuerte en el sector 9 que se conecta con el extranjero o en el sector 4 que se conecta con la residencia, con la patria, con el hogar, o sea, donde estableces un hogar. Entonces ya de ahí, cuando se ve la carta natal de un niño o de un adolescente, ya desde allí podemos ver si ese niño está destinado a abandonar su país de origen para irse a otro país, para comenzar otra vida en otro país. Entonces, de allí la importancia de ver los ciclos planetarios en nuestra vida. Esos ciclos son tan importantes, porque no es que uno anda todo el día con, o sea, la gente se imagina que uno como astrólogo, por ejemplo, dice, no, pero tú no lo sabías, tú de eso no lo viste. Uno como astrólogo no anda todo el día con una, con una carta natal o con una notica haciendo anotaciones, no, uno se sienta para ver las efemérides, que es un libro así gordo, ahorita se puede hacer por internet, pero generalmente es un libro así de grueso, donde ves las efemérides para el día, para el año y para la hora de lo que te interesa revisar. ¿Ok? Entonces, hay cosas que tú no puedes estar las 24 horas del día detrás del tema natal o de la revolución solar de una persona para decirle cada punto y cada cosa. Tú adviertes las situaciones importantes que se van a dar dentro de un periodo de un mes, de tres meses, de seis meses, de un año. Está en la persona escuchar o no escuchar, pero eso es lo que es un coaching astrológico, explicarle a la persona las tendencias que tienes, para dónde vas, si haces esto, cómo te va a ir, si no haces esto, cómo te va a ir y cuáles son los aspectos que te pueden ayudar a hacer un paso, vamos a decir, hacer un paso difícil, un paso astrológico difícil que tenemos de un periodo a otro. Por ejemplo, les comento, como les estaba comentando al principio, que toda la gente siente muchísimo temor cuando oye hablar del mercurio retrógrado y a mí me da hasta risa porque mercurio retrógrado ya pasó a formar parte del imaginario popular. O sea, todo el mundo le echa la culpa a mercurio retrógrado y es cierto, hay muchísimas cosas que se presentan y se desenvuelven bajo una retrogradación de mercurio, como son los robos, las estafas. Recuerden que mercurio era el dios, el dios de la comunicación Hermes, pero también era el dios de los ladrones. Entonces, bajo una retrogradación de mercurio hay que estar atentos a las estafas, a los robos, a las pérdidas de documentos. Yo sufrí la pérdida de mis documentos, mejor dicho, la pérdida no, el robo de mis documentos en Atenas bajo una retrogradación de mercurio. Yo quise cambiar la fecha del viaje, no fue posible por otras razones, ¿ok? Y sufrí el robo de mi documento en Atenas justamente cuando Mercurio hizo contacto con mi signo de Pisces y ahí me robaron los documentos, ¿ok? Entonces, no quiere decir que todo el mundo tenga que vivir eso, es simplemente si en tu tema natal ese mercurio retrogrado hace clic, hace un contacto con algún planeta tuyo, hace un aspecto con algún planeta tuyo. O sea, no es que todos tenemos que vivir todas esas cosas, no es que a todos se nos tienen que dañar los electrodomésticos, pero generalmente, generalmente, los celulares, los computeres, el wifi, comienzan a funcionar de modo muy lento, sino que se vuelven locos, los microondas, todos los aparatos electrodomésticos tienden a dañarse con mayor frecuencia bajo una retrogradación de mercurio. Sin embargo, no es esta la única expectación que digamos que da mercurio retrogrado. Como ya les dije, mercurio estuvo la última vez en este año 2021, estuvo en el mes de junio, salió de retrogradación, ahora lo tenemos nuevamente del 27 de septiembre hasta el 18 de octubre bajo el signo de Libra. Ya haré otro programa explicándoles cuáles serán las tendencias para los signos con ese mercurio retrogrado del 27 de septiembre al 18 de octubre bajo el signo de Libra porque será muy interesante. Ahorita les quiero hablar de otro planeta, vamos a hablarles de los planetas retrogrados. Por ejemplo, tenemos acá a Neptuno que estará retrogrado, está retrogrado del 5 de junio hasta el 1 de diciembre. Les explico. Neptuno es el planeta que rige el signo de Pisces, que rige el misticismo, que rige la magia, que rige también los enemigos ocultos, que rige las enfermedades virales. No en balde, ustedes se pueden dar cuenta que la variante Delta ha comenzado a agudizarse desde finales de mayo, junio, y no será, vamos a decir, no bajará ese nivel de contagio hasta bien entrado el mes de diciembre. Y eso tiene mucho que ver con la retrogradación de Neptuno en el signo de Pisces, porque Pisces representa los confinamientos, representa los hospitales, representa las enfermedades, y como ya le dije, representa las enfermedades víricas. Entonces, eso es para ponerles un ejemplo de cuántos planetas se pueden poner retrógrados en un tiempo que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. O sea, porque estamos acostumbrados a escuchar más sobre Neptuno que escuchar de otros planetas. Entonces, bajo una retrogradación de Neptuno hay que estar atentos, por ejemplo, en este momento y sobre todo ahorita, con Neptuno en Pisces, signo contrario del signo de Virgo, ahorita tenemos que ser como muy claros, como muy rectos, como muy correctos en hacer las cosas. No podemos hacer cosas que por ser fáciles las hagamos de un modo que no sea correcto, porque esas cosas que hagamos de un modo que no sea correcto nos pueden pasar facturas bajo este ciclo planetario. O sea, puede ser algo que tú estás acostumbrado a hacerlo y continúes a hacerlo ahorita. Es mejor que no lo hagas porque bajo este tema, bajo este ciclo planetario, muchísimas cosas se descubren, muchísimas cosas salen afuera, muchísimas cosas de las que no se hablaba o de las que no conocías se llegan a saber. Entonces, es importante que durante este periodo con Neptuno, retrógrado, como ya le dije, representa las cosas fantasiosas, las cosas nebulosas, las cosas que no están del todo claras. ¿Ok? Aparte de todo lo que ya les he dicho, toda la influencia que tiene a nivel de las enfermedades víricas y a nivel de todas aquellas cosas que no nos aportan realmente como mucha confianza. Si ustedes en este periodo sienten que una situación, que una persona no les proyecta toda la confianza que ustedes creen, pues créanlo, es mejor que se tomen su tiempo para analizar bien las cosas porque algo en el fondo siempre hay. Entonces, hay que analizar las cosas con muchísimo detenimiento para no caer lo que les dije en situaciones sorpresivas que tienen que ver con Neptuno. Como les dije, Neptuno nos habla también de los confinamientos, de los hospitales y de todas las cosas que tienen que ver con el encierro. Tenemos también acá esta retrogradación, como les dije, de Neptuno está influyendo también en lo que es las personas del signo de Pisces, del signo de Sagitario donde puede inclusive marcarse mucho lo que es una intranquilidad interior, es decir, la persona no se siente tranquila de cómo se están enfocando las cosas en su vida. Así que Pisces, Sagitario y en menor medida el signo de Acuario se pueden ver muy influidos por digamos que esta cierta nebulosidad, esta cierta no claridad que nos da el planeta Neptuno en Pisces. Vamos a ver ahora todas las cosas que tenemos que ver ahorita, todo tiene un porqué. Si nosotros vemos, hablamos del planeta Plutón Plutón en la mitología se le conoce como Hades el dios de los infiernos Plutón es el planeta que marca la transformación radical que marca el cambio Plutón se asocia con el ave Fénix porque tiene la capacidad las personas que tienen un Plutón fuerte tienen la capacidad de cambiarse a sí misma de regenerarse y de renacer como un ave Fénix Plutón cuando retrograda trae consecuencias bastante nefastas a nivel sociopolítico basta ver lo que está sucediendo en Afganistán y lo que sucederá en los próximos meses para Europa con una crisis migratoria de proporciones incalculables todo esto lo trae Plutón en este momento en Capricornio y que está digamos está rompiendo los esquemas para muchas cosas Plutón también hace una alteración a nivel climatológico basta ver también lo que está sucediendo en Haití lo que está sucediendo en muchos países de Europa con los incendios forestales lo que está sucediendo en California todo esto marca una influencia muy grande planetaria cuando un planeta retrograda y cuando un planeta este hace una influencia tan fuerte que como no hablamos todo el tiempo de ello no todos los astrólogos hablan todo el tiempo de muchos planetas entonces la gente no lo tiene claro pero en este momento tenemos desde antes de comenzar la pandemia desde el 2019 desde el noviembre del 2019 tenemos unas influencias planetarias muy fuertes que han marcado el inicio de este periodo fuerte a nivel bajo una pandemia y que yo lamento informarles pero mis cálculos no me hablan del fin de una pandemia pronta creo que llegaremos al 2024 con muchísimas cosas todavía sanando con muchísimas cosas que se pueden mejorar pero no hay el fin de la pandemia porque tenemos muchos planetas que digamos que están jugando a empujarnos están jugando a empujar la humanidad lo he dicho en otras ocasiones la gran conjunción del 22 de diciembre de 2020 de Júpiter Saturno es una conjunción que cambió radical y totalmente la perspectiva de la humanidad es decir a partir de allí ya nosotros no volveremos a ser los mismos la humanidad no volverá a ser la misma se han instaurado una nueva forma de trabajar y lejos de recomenzar las formas antiguas de trabajo muchísimas empresas muchísimas multinacionales están regresando a sus empleados a trabajar nuevamente en casa porque la situación vírica no se controla que todos deseamos que se controle pero tenemos una sola cosa y yo no me cansaré de repetirlo la única cosa que tenemos es la vacuna así que si usted no se ha vacunado vacúnese solamente tenemos la vacuna las mascarillas los inestantes de mano y el distanciamiento social eso es lo único seguro que tenemos por el momento entonces tenemos una conjunción planetaria tan intensa que como no se está hablando todo el tiempo de ello pues no tomamos conciencia pero tenemos a Saturno tenemos a Júpiter tenemos a Urano tenemos a Plutón tenemos a Neptuno que están así como haciendo una marca muy grande sobre el planeta Tierra planeta Tierra no volverá a ser lo mismo y ya no lo es o sea la forma de trabajar la forma de enfocar la vida la forma de manejarnos a nivel personal ya no será la misma ya lo he explicado en otros programas hablando de otro planeta Urano el regente de Acuario Urano es el planeta que rige la electricidad rige la electricidad en nuestro cuerpo rige el campo electromagnético de la Tierra rige Internet y esa es una posición absolutamente fuerte en este momento porque está en Tauro y eso indica que por un lado está la fogosidad la situación imprevista el movimiento rápido del planeta Urano y por otro lado está Tauro un signo pacífico un signo de Tierra un signo apegado a digamos a cierta tranquilidad y a cierta paciencia entonces hay una lucha muy grande eso es una energía muy grande cuando Urano entró en Tauro en el 2019 a partir de allí se comenzó como una cuenta atrás muchísima gente se divorció se casó se separó bajo la influencia de Urano en Tauro porque Urano rompe los esquemas si usted por ejemplo en su tema natal tenía Urano cercano a la casa de la pareja o la casa de la familia evidentemente desde ese momento ya usted si tenía un buen astrólogo le había indicado de que su situación de pareja estaba comprometida porque esa influencia uraniana rompe los esquemas lo que parecía que estaba bien pero en el fondo no estaba bien termina por caer entonces así muchas cosas bien sea en el tema de la familia bien sea que usted tenía un negocio usted tenía un negocio cuando Urano tocó el sector 5 de su tema natal o el sector 6 que se relaciona con el trabajo o el sector 10 que se relaciona con su imagen evidentemente ahí se generaron cambios rupturas situaciones que marcaron una situación verdaderamente de cambios traumáticos cada persona lo vive de una manera diferente pero para eso están profesionales como yo y profesionales como Rafael en el área de la bioenergética porque él maneja todo lo que son estos procesos energéticos a nivel personal ok entonces si usted cuenta con el asesoramiento de una persona pues escuche de alguna manera escuche porque no es ir y tener la curiosidad de saber esto es mucho más importante en la antigüedad los astrólogos eran sumamente apreciados porque los astrólogos trabajaban para los reyes trabajaban para toda la realeza y podían cambiar los destinos de un país en este momento que ustedes no lo crean hay muchísimos gobiernos que aunque no dejen conocer que personas trabajan para ellos hay muchísimos gobiernos que tienen de cabecera a un asesor a un coach astrológico porque no es el instinto de creer en la magia la astrología no tiene nada que ver con la magia la astrología son cálculos como ya se lo he dicho son cálculos matemáticos para un lugar una hora y un momento específico entonces hay muchos jefes de estado que cuentan con el asesoramiento de personas que se dedican a este mundo evidentemente es más fácil decir que cuando se toman buenas decisiones han sido por el gabinete que decir que han sido por el asesoramiento de un astrólogo eso no pasa nada eso no importa pero lo que quiero decirles a ustedes es que estos tiempos están cambiando y la astrología está retomando la seriedad y la fuerza que tenía para los antiguos que yo por ejemplo yo me rehuso y me molesta muchísimo cuando ven la astrología como un juego la astrología no es un juego la astrología es algo muy serio porque comienzas a entender cómo se mueve el mundo cómo se mueven las cosas alrededor nuestro por qué nos pasan las cosas que nos pasan ok entonces de ahí a entrar a dar ese salto cuántico al conocimiento al aprendizaje al saber más allá o sea si usted es una persona que se conforma con lo que tiene se conforma hasta aquí llego yo no paso más de ahí pues evidentemente ninguna de estas aprendizajes son para usted pero si usted es una persona curiosa si usted es una persona que quiere saber cosas si usted es una persona que quiere cada día aprender algo más evidentemente todas estas situaciones lo pueden poner en el camino del aprendizaje voy a dar de manera rápida porque me lo han pedido algunas personas les comenté lo que tiene que ver que la numerología no va separada de la astrología las dos van unidas porque la una son cálculos matemáticos y la otra habla de la perfección de los números les comenté al principio las personas nacidas un día uno o un día diez que también es uno las personas nacidas un día 22 o un día cuatro ya les dije más o menos cuáles son esas influencias ahora hablamos de las personas que nacieron un día tres y que la astrología el tres representa el sector del aprendizaje de los amigos de los viajos cortos de los documentos de los hermanos ok el número tres las personas nacidas el número tres le da muchísima importancia justamente a eso a la familia a los hermanos a la relación cercana con amigos que se convierten en relaciones de amistad ok el número cinco vamos a hablar del número cinco son las personas que están regidas por el planeta mercurio necesitan movimiento conocimiento aprendizaje viajes el número cinco marca la libertad difícilmente si usted tiene un familiar que nació un día cinco ok este esa persona se va a adaptar a los esquemas tradicionales de esa familia esa persona siempre va a estar en movimiento esa persona siempre va a ver más allá es una persona que ante todo buscará la libertad la libertad personal la libertad de pensamiento la libertad de acción el número cinco en el tarot se corresponde con el arcano cinco que es el arcano que nosotros lo llamamos el papa este arcano este tiene una gran fuerza espiritual por eso las personas nacidas un día cinco también tienen una inclinación muy marcada hacia la espiritualidad y hacia el conocimiento las personas nacidas un día seis son personas muy amorosas o sea tienden inclusive a sacrificarse muchísimo por los demás a nivel amoroso no son muy fieles que se digan ok sobre todo si hay otros números que lo acompañan ese es el problema sea mujer o sea hombre no tienden a ser muy fieles naturalmente esto habría que ver cuáles son los otros números que conforman la numerología de una persona las personas nacidas un día seis siempre deben sentarse analizar para tomar decisiones precisas y claras porque tienden a complicarse mucho cuando necesitan tomar una decisión pueden pasar muchísimo tiempo realmente tomar una acción porque son sumamente indecisos este número se relaciona muchísimo con el signo de libra y tienden a ver hay mucha ambigüedad hay mucha dualidad en las decisiones vamos ahora con el número siete el número siete es un arcano vamos primero a ver la relación que tiene con el tarot tenemos acá el arcano siete el carruaje el número siete en la cábala es el éxito habla de éxito habla de triunfo habla de victoria una persona que ha nacido un día siete siempre tiene tiene la tendencia a que sus cosas en su vida se resuelvan de una manera inexplicable de repente tenía todo en contra pero de un momento a otro ha sucedido otra situación que lo ha llevado a que las cosas se resuelvan algunas veces pensando de manera muy mágica el siete una persona nacida un día siete sobre todo si son mujeres es un número de conflicto porque el siete tiende a ser muy controlador sobre todo en la relación de pareja la mujer que ha nacido un día siete quiere siempre controlar a la pareja ok tienden a ser de un temperamento bastante bastante fuerte ok vamos ahora con el el número ocho el número ocho se relaciona con el sector ocho de la astrología donde está el signo de escorpio donde está el signo de la transformación de los cambios radicales donde está el símbolo el símbolo del crecimiento el ocho en el tarot tiene que ver con la carta de la justicia del equilibrio la justicia no solamente nos habla de la justicia física nos habla de la necesidad del equilibrio y al tener esa relación con el sector ocho en la astrología se relaciona con el dinero con el dinero de los demás la capacidad que tiene la persona para gestionar el dinero de los demás para producir dinero las personas que están bajo la influencia del número ocho más tarde o más temprano logran tener cierta tranquilidad económica porque son muy hábiles para acrecentar las propiedades son hábiles para hacer negociaciones que le reporten ganancias o sea una persona por ejemplo que ha nacido un día ocho tiende a ser muy equilibrada muy ahorrativa tienden a ser a hacer aumentar los propios bienes y los bienes de los demás por eso es que es tan importante sobre todo cuando se trata de niños de adolescentes o de personas que están digamos en la mitad del ciclo de Saturno entre los 29 y los 30 años o entre los 59 y los 60 años hacerse un tema natal con la numerología incorporada para que puedan saber qué no están haciendo bien qué pueden hacer para que puedan aprovechar el potencial que tienen para revertir ciertas situaciones que a lo mejor no le han salido del todo bien y que pueden de alguna manera cambiarlas con el conocimiento y con la orientación precisa las personas nacidas un día 9 la persona nacida un día 9 es uno de los números más místicos en la numerología en la astrología y en el tarot porque el número 9 representa el fin de un ciclo representa lo que se transforma representa esos cambios que se dan pero que se dan de adentro hacia afuera generalmente las personas que nacieron un día 9 el 9 representa el omega así como el 1 representa el alfa o sea el alfa y el omega el 9 es un número de cierre de ciclo las personas están muy marcadas por periodos de 9 años de 18 años es decir esas personas cada vez que entran o salen de un ciclo de 9 años o de 18 años su vida hace un giro totalmente radical que no necesariamente tiene que ser negativo es simplemente un giro de cambio es decir la persona se transforma a sí misma la persona vamos a decir que se transforma en lo que verdaderamente la persona quería ser en la vida o sea es un ciclo realmente muy hermoso es un número muy hermoso marca el misticismo muchas grandes guías espirituales Rabindranath Tagore el Dalai Lama muchas de estas personas poseen el número 1 y el número 9 como su numerología o como su número en astrología es el número del misticismo y es el número de los guías espirituales pero ojo como todas las cosas tienen su reverso el número 9 también indica que la persona puede hacer mucho vino con una misión de vida vino con un potencial pero igual que puede hacer mucho puede no hacer nada puede esperar que todo le caiga de arriba y no hacer nada y entonces se convierten en personas que usted las ve después de 10 años y siguen exactamente iguales o sea eso depende muchísimo de la capacidad de análisis la capacidad de autocrítica la capacidad de autoconocimiento de cada persona en en su vida diaria ahora vamos con un número que a mí particularmente me gusta mucho porque se asocia con una carta muy importante en el tarot que es la rueda de la fortuna o el destino la rueda de la fortuna en el tarot representa el destino y en la numerología el 10 se transforma en 1 y ese 10 tiene la fuerza del 1 y tiene la fuerza del 10 desde la rueda de la fortuna que indica este la persona que tiene una tiene un norte tiene una vía tiene un camino tiene una misión de vida ha logrado descubrir qué cosa vino a hacer en este mundo y como consecuencia actúa haciendo las cosas que sabe que cada día lo van a hacer crecer más es un número muy hermoso es un número que posee una gran capacidad de transformación y de realización en las cosas que la persona emprenda el problema con el número 10 así como en el número 1 y así como con el número 7 es que sobre todo cuando se trata en mujeres cuando son números que rigen a mujeres son muy complejos porque son números extremadamente independientes y nadie quiere ver la independencia de otra persona o sea todo el mundo habla de la libertad todo el mundo habla de la independencia pero cuando te toca a alguien al lado tuyo que es extremadamente independiente que va por su aire pues ya no está muy bien entonces son números que pueden complicar las relaciones sobre todo a nivel de pareja porque si se trata de mujeres tienden a ser muy 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 libres o sea muy autónomas en sus decisiones y en sus acciones y eso habría que tener un punto de equilibrio para que no genere situaciones tensas dentro de de una de una relación bueno amigos el tiempo por eso nos está yendo pero les prometo porque me han mandado mensajes de que concluya con todos los números y todas las afinidades del tarot les quiero decir que y les quiero repetir que estamos en un ciclo planetario extremadamente importante extremadamente difícil pero que es un ciclo de transformación para la humanidad y un ciclo de transformación a nivel individual si usted quiere ser mejor persona no diga que es mejor persona haga todo lo posible para ser mejor persona y ser mejor persona como digo yo que es ser mejor persona no hable mal de los demás no critique no engañe eso es el punto clave para ser mejor persona lo demás el universo nos provee cada día el universo nos da señales el universo nos da la energía justamente para enfocarnos en aquello que nosotros queremos hacer y del lado de acá donde estamos nosotros como les dije para los que nos están sintonizando ya casi finalizando hoy nuestro mi compañero en el programa está cumpliendo compromisos profesionales pero él a nivel de la bioenergética pues también maneja estos temas y pónganse en contacto con él a través de su Instagram y cualquier tema que ustedes quieran que yo trate aquí en el programa pues háganmelo saber a través del DM de la página de la Sideman de Instagram o por mi whatsapp business 786-619-4666 bueno estamos ya casi nos quedan escasos minutos para concluir esta emisión del día de hoy agradecidísima nuevamente tengo que decirlo a todas las personas que de Reino Unido de Francia de Italia de España de Canarias de Tenerife de México el estado de como se llama el estado de Guerrero de gente que se comunica conmigo unos para preguntarme cosas y otros sencillamente para saludarnos pues muy agradecida a todos ustedes desde el lado de acá como comunicadores hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y lo que siempre les digo a ustedes enamórense enamórense de alguien enamórense de la vida enamórense de su trabajo enamórense de su familia porque si todos estamos enamorados el mundo vibra en una energía más hermosa el mundo vibra en energía del amor y evidentemente todos vamos a estar mejor muchísimas gracias a todos por escucharme y la próxima semana los espero nuevamente aquí como siempre a las 5 de la tarde el miércoles y en compañía de Rafael Suárez un abrazo y gracias un abrazo Y ya está.